Somos, efectivamente, Laura Martínez desde esta voz que no vemos y es graduada en Historia del Arte y Máster en Patrimonio Cultural del siglo XXI. Yo soy David Escudero, profesor de la Escuela de Arquitectura en el Departamento de Composición de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Paisaje Cultural. Vamos a presentar esta ponencia que gira en torno a la industria hidroeléctrica de Enguídanos, en Cuenca, y también sobre los desafíos patrimoniales que enfrenta este lugar de un interés cultural bastante amplio. El trabajo, por cierto, tiene que ver con el trabajo fin de máster de la propia Laura, mi compañera, que ha sido defendido recientemente en el Máster de Patrimonio Cultural en el siglo XXI de la Universidad Complutense de Madrid, conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid y que, por cierto, fue calificado con matrícula de honor. Sin más, Laura, yo creo que te escuchamos. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, para quien no esté muy familiarizado con el enclave, recibe el nombre de Salto de Villora y se trata de uno de los conjuntos hidroeléctricos más antiguos de España que, además, todavía continúa en funcionamiento. Como se ve en la imagen, se sitúa en el centro del triángulo entre las ciudades de Cuenca, Valencia y Albacete, además en un entorno natural importante ya que se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel que fue protegida por la UNESCO en 2019. Como vemos en la segunda imagen, el conjunto comprende una serie de instalaciones construidas por la Sociedad Anónima Hidroeléctrica Española entre 1914 y 1949 que, concretamente, son dos centrales hidroeléctricas, cuatro presas y embalses, el poblado obrero, además de una red de caminos y otros elementos de menor escala. Todo esto, como hemos dicho, en un paraje natural de alto interés. Laura, un momento, ¿puedes compartir la presentación tú? Que parece que, por términos de informática, es mejor que lo compartas tú. Ah, vale. Ah, sí. Bueno, si no, si no seguimos. No sé, es que se está viendo en esa pantalla. No me deja. Nada, pues seguimos así. Vale. ¿Pasas la diapositiva, por favor? Sí, sí. Vas a tener que compartir tú, perdona. Uy. Ahora sí puedes. Sí. Venga. ¿Se ve? Sí. ¿Lo estoy compartiendo? Sí, sí, se ve, sí, se ve. Vale. Pues bueno, el elemento construido más representativo del conjunto sería la central hidroeléctrica de Lucas Durkis, que recibe el agua desde la presa de Villora, que ambos elementos fueron construidos en 1914. Se trata del segundo proyecto de hidroeléctrica española, conocido como Hidrola, y tiene hoy un alto valor histórico, ya que atestigua la producción de energía en este momento de la industrialización de España, además de constituir uno de los primeros grandes aprovechamientos hidráulicos en la península. Pocos años después de esta construcción se realizó una segunda central hidroeléctrica que se llamó Batanejo y fue inaugurada en 1926 como motivo al aumento de la demanda. Ambas centrales hidroeléctricas conforman un conjunto de seis edificaciones de muros de fábrica de mampostería y cubierta a dos aguas. Destaca la Casa de Máquinas donde se encontraría la maquinaria histórica. A partir de los años 40, Hidrola aumentó la producción y el salto de Villora se convirtió en una de las principales fuentes hidroeléctricas en España. Hoy en día las centrales hidroeléctricas siguen en activo, pero desde los años 80 funcionan de forma automatizada y por ello prácticamente no hay empleados. Otros elementos que complementan el sistema hidroeléctrico serían las pequeñas presas que ya se han mencionado. Estas en concreto serían la del bujioso y la lastra. Ambas fueron construidas en 1925 para ampliar la capacidad de las dos anteriores por el aumento de demanda. La de la lastra sería la única que fue construida aguas abajo de la central hidroeléctrica, aunque hoy en día desde 1972 está en desuso desde que se le retiraron las compuertas. Respecto a la colonia obrera, pues resulta ser el mayor de los poblados obreros construidos por hidroeléctrica española y se construyó en las proximidades de la central hidroeléctrica en 1914, aunque fue ampliándose durante las siguientes décadas hasta 1949 y por lo tanto modificando el entorno geográfico junto al río Guadafaón. Se trata de seis conjuntos de edificaciones hasta un total de 24 con diferentes usos, aunque los principales son residenciales y lúdicos. En 2020 la colonia fue adquirida por el grupo Amícola Rujamar con el objetivo de ser rehabilitada, aunque parte de estos inmuebles todavía siguen siendo propiedad de la actual empresa y verdura. La colonia obrera se proyectó como una comunidad autosuficiente con viviendas, escuela, capilla, economato, salón de recreo, así como los espacios libres y por lo tanto también tenía su propio médico, párroco, el maestro, en resumen todas las personas necesarias para garantizar la vida de los empleados de la central y de sus familias. Y bueno, como vemos en la segunda imagen, pues esta sería una vista general de una parte del poblado desde la carretera. Los edificios de uso común principalmente se encuentran en la plaza de la colonia y aquí por ejemplo vemos la capilla, que estuvo desde el principio, desde 1914, pero aquí ya la vemos restaurada con una restauración reciente. Y bueno, como decíamos, pues también había otras dotaciones que facilitaban el desarrollo de la vida en la colonia y no solo como espacios de abastecimiento, sino también como espacios de recreo. Todo esto hizo posible que alrededor de 40 o 50 familias pudiesen desarrollar aquí su vida hasta los años 80 cuando la colonia fue deshabitada. No podemos dejar de mencionar el enclave natural de Las Chorreras. Son próximas a la colonia obrera y son un paraje natural excepcional que fue declarado en 2019 como monumento natural por Castilla-La Mancha. Se podría decir que constituyen el eje vertebrador del sistema hidroeléctrico de Enguídanos ya que al inicio de este tramo del Cabriel, en este inicio se encuentra la presa de Villora que abastece de agua a la central hidroeléctrica y a partir de la cual se complementan todos los elementos. Además de cohesionar el conjunto industrial y de su gran belleza, pues este enclave cuenta con grandes valores naturales relacionados con elementos geológicos y geomórficos que son un punto de partida para realizar estudios sobre la historia de la Tierra. En cuanto al estado actual de funcionamiento y, bueno, el estado de las construcciones, aunque las centrales hidroeléctricas nunca dejaron de estar operativas, pues el poblado, como os he mencionado, sí que se abandonó durante décadas hasta que el grupo Abicola-Rujamar adquirió esta propiedad en 2020. Este periodo de abandono provocó el descuido y, en algunos casos, hasta la ruina de muchos de los inmuebles, pero, sin embargo, pues las tareas de rehabilitación ya han comenzado y todavía continúan. El proyecto que está llevando a cabo esta empresa se llama Cívica, que es Centro de Investigación Biológica Internacional del Cabriel y tiene como fin rehabilitar el poblado antiguo y con fines de ecoturismo, educación ambiental e investigación ecológica, pues aprovechando el entorno natural de las chorradas del Cabriel. Hasta el momento las intervenciones se han llevado solo en algunos de los inmuebles de la plaza, pero se tiene previsto actuar en la totalidad del conjunto. Y, por último, el estado actual de las chorreras, pues han ido ganando fama durante los últimos años, aunque hasta entonces solo atraían a un turismo muy local. Sin embargo, ahora es atractivo para personas que vienen desde más lejos porque se han hecho más conocidas. Y, de hecho, esto ha llevado a un intento por controlar el aforo en época estival, en época estival, ya que si no, pueden haber riesgo para su conservación. Y, bueno, pues son un lugar principalmente atractivo por el recreo en las pozas, pero últimamente también por la realización de deportes de riesgo, que además pueden llevar a accidentes, como se puede ver en la segunda imagen. Y eso es todo. Uy, perdón. Doy paso a mi compañero David. Bueno, pues como Laura ha explicado también, ya ustedes se hacen una idea de la cantidad de elementos que conforman este sistema, no solo los propios elementos industriales, sino también las distintas construcciones que van ocupando el enclave natural en el que se insertan. En este sentido, claro, pueden ustedes entender cómo el valor patrimonial que tiene este conjunto no solo radica en esas construcciones, sino también en cómo han sido representadas. Aquí vemos unas imágenes tomadas en la década de 1920, que actualmente se conservan en el archivo histórico de Iberdrola, que en cierto modo añaden una capa más, esa capa de la estética y de la representación, insisto, no solo a través de la imagen, sino otros tipos de representación, otros medios de representación que han ido construyendo una historia viva, un imaginario colectivo en torno a este lugar, más allá de las propias construcciones que allí se están insertando. Sin embargo, a día de hoy, aparte del monumento natural Chorretas del Cabriel, no existe un reconocimiento, una figura de protección patrimonial que reconozca este sitio, este enclave, este sistema hidroeléctrico, como parte del patrimonio cultural ya no solo de la provincia de Cuenca, sino a nivel nacional. Entonces, claro, habiendo visto los elementos que lo conforman y ustedes estando familiarizados con la idea de paisaje cultural, especialmente a través de o a partir de la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje y del Plan Nacional de Paisaje Cultural, quizá puedan ver cómo este sistema puede ser entendido en esta clave, y cómo podemos comprender mejor su valor cultural si lo miramos o si nos aproximamos a este lugar desde la propia idea de paisaje cultural. En el sentido en que podemos ver un valor cultural mayor si lo entendemos como una interacción en el tiempo entre un entorno natural y una actividad humana. En el artículo podrán profundizar más en este aspecto, creo que no tenemos tiempo para detenernos, pero básicamente queríamos con la contribución, en cierto modo, apuntar hacia cómo podría ser a día de hoy aproximado este lugar desde un estudio paisajístico que quizá sería lo primero que habría que realizar, un estudio paisajístico profundo, detallado, que caracterice este lugar y sus unidades paisajísticas para poder estudiar en realidad y valorar profundamente su importancia patrimonial y despertar el interés de las distintas administraciones a nivel local, diputación, también a nivel autonómico y por supuesto nacional, para discernir, para poder llegar a comprender mejor cuánto, en qué medida es relevante este sistema hidroeléctrico en el conjunto de los sistemas hidroeléctricos de la península. Afortunadamente este lugar está todavía en uso, no ocurre como en otros lugares que se ha perdido la actividad y por tanto el estado de ruina llega antes, todavía está en uso y además afortunadamente hay un proyecto de regeneración, reconversión que ha explicado muy bien Laura a través del grupo Avícola Rujamar, pero no por ello implica que deba ser ignorado desde un punto de vista de valoración del patrimonio o comprensión de su carácter de interés cultural. Sin más, muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés.